Para que LEGO digáis, Nakamas, que One Piece no tiene factores sorpresas. Para que LEGO digáis que ya es todo muy predecible, que ya se sabe a dónde vamos a ir. Pues sí, efectivamente, seguramente vayamos a Elba, pero ¿quién se esperaba esa última viñeta? ¿Eh? ¿Tú? ¿Tú? ¿Seguro que tú? ¿Eh? ¿Pabilao? Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1126. Un capítulo que nos ha dejado a piezas. Y es que LEGO entenderéis por qué, pero bueno, ya paro. La verdad que ha sido un capítulo muy variado, ahora iremos viéndolo según vayamos comentándolo, pero ha traído varios frentes diferentes, nos ha dado algunas pequeñas respuestas, ha habido alguna sorpresa que no nos esperábamos, que ha sido la bomba. Y bueno, muchas cosas las cuales pues no vamos a enrollarnos porque tiene pinta de que se viene un capítulo bastante largo. Así que como siempre, Nakamas, lo primero de todo me encantaría pediros por favor que os suscribáis si todavía no lo estáis, para que siga habiendo reviews, contenido con Tito Quinto y mucho, pero mucho que disfrutar. Y dicho esto, Nakamas, ¡vamos con la review! El capítulo comienza en el gran Eric, lo que parece ser que es el nombre del barco de los gigantes, que en principio está rumbo a Elba. Y tenemos a Oimo y Akashi, los cuales nos están explicando que tras salir de Nies Lobby, pues directamente se fueron a Little Garden para encontrarse con sus antiguos capitanes y 100 años después convencerles de que volvieran a Elba. Cosa que consiguieron hacer. Eso sí, el argumento que utilizaron fue bastante bueno y es que bueno, recordemos que cuando estaban Luffy y compañía en Little Garden, a los gigantes se les rompieron su espada y el hacha. Entonces el argumento para convencerles es, si queréis seguir peleando, porque seguían peleando, pero a puño limpio, estaría bien que lo siguierais haciendo con armas nuevas. Así que veniros a Elba y os ponemos armas nuevas para seguir dándoos de hostias. Bueno, pues a ver, son Dory y Brogy, son lo más vasto que existe en este mundo, efectivamente aceptaron. A lo que Nami se queda flipando y dice, unas nuevas armas, eso quiere decir que cuando las tengáis vais a seguir peleando y Dory y Brogy dicen, por supuesto que sí. Y vemos ahí un panel un poco graciosete en el que Nami dice, mira, yo paso, eso es un caso perdido. Top se enfada diciendo, es que Nami, no entendiste nada en Little Garden. Básicamente en Little Garden nos enseñaron pues lo que ahora vamos a ver, pero por un millón dentro del arco de Elba, seguramente, que es esa tradición que tienen por la pelea, por la guerra, por la batalla y sobre todo por el honor de tener que ganar cualquier batalla. Y todo esto se enseñó en Elba y evidentemente, y como dicen Dory y Brogy, hasta que uno de los dos no muera, esa batalla no se va a dar por cerrada. Cuidado Nakamas, que el arco de Elba puede ser chungo. Porque bueno, en principio no parece que vaya a haber enemigos ni nada del estilo y de hecho, bueno, Saturnino, en paz descanse, recordemos que mencionó que desisten de ir a Elba, que no piensan ir porque es inviable. Pero ya no está Saturnino y ahora hay un tío que parece un poquito más fuerte, tanto en valores como en espíritu como en fuerza, que el propio Saturnino. Y es Figarland Garling, el cual se le ve, vamos, un tryhard de campeonato. Así que ahora mismo no me sorprendería que ya sea el propio In, ya sea el gobierno mundial o lo que sea mediante diferentes medios, intenten asediar la propia nación de Elba, pues para acabar con todas estas movidas, ya que les están generando muchos problemas. Vemos diferentes viñetas muy bonitas en las que están todos pues celebrando, ¿no? Luffy ahí con esa pose de Nika con un trozo de carne gigante, Brook bailando, Frank haciendo el super, Chopper intentándolo porque sus bracitos cortos no le dan. Y tenemos uno de los momentos pues que, ante todas las cosas que hay, va a pasar un poco desapercibido, pero que realmente si lo ves cinco veces te da diez años de vida. Y es Jewelry Bonnie chiquita, con su tamaño real y su edad real, diez añitos, con su padre, el cual está sonriendo, felices porque finalmente pueden ver juntos el horizonte. Y aquí, bueno, pues entiendo yo que esto es pues por su parte Buchaner, la cual todavía está pendiente de explicar y desarrollarse bastante en One Piece. Tras eso vamos a una de las partes yo diría que más locas, junto al final del capítulo, que es esta de aquí. Y es que nos explica el narrador que hace un mes, en cierta isla llamada Gartel, sucedió un incidente, ¿vale? Y es que esta isla es territorio del Yonkou Shanks, y recordemos que hay una mini historia por ahí perdida, en la que Bartolomeo llega a esta isla y quema esa bandera. Pues bueno, pues evidentemente, Shanks no va a dejar pasar eso como si nada. Y nos encontramos con un Bartolomeo atado de manos en el suelo, que le han dado pues un palizón bastante guapo, con un Shanks explicando lo que ya ha explicado en varias ocasiones, y que a día de hoy me sigue gustando bastante que tenga estos ideales, que dice que si deja pasar esta acción por alto, ¿cómo van a confiar todos sus amigos y todos los territorios que están protegidos por Shanks? ¿Cómo van a confiar en él mismo si deja pasar esto por alto, por muy amiguito de Luffy que sea? Y esto es un pensamiento que lleva teniendo desde el primer capítulo en el que defiende a sus amigos a más no poder, que es cuando ya decide meterse de por medio con Higuma, el bandido de Villafusa. Vemos un Bartolomeo súper arrepentido, arrodillado, suplicándole que le perdone, que fue una tontería que hizo sin pensar, en fin, es que también es que a quién se le ocurre, hijo mío, o sea, no estás quemando la bandera del pirata random número 37, estás quemando la bandera de un puto, Yonkou. Aquí le aparece uno de los nakamas de Shanks, y le da un bote aparentemente con veneno, que le dice, vale, tienes un mes para dar esto a tu superior, a Mugiwara no Luffy, el cual tiene que hacerse cargo de los actos que sus subordinados cometen. Le explica que es un veneno súper potente, que empezará a escupir sangre, sufrirá un montón y acabará palmándola, y entonces Bartolomeo, evidentemente, y siendo nuestro god Bartolomeo, Bartolo God, agarra con la boca ese veneno y se le ingiere él diciendo que no piensa bajo ningún concepto dar un veneno a alguien como Luffy. Y es que Bartolomeo, a ver, será gilipollas perdido por lo que acaba de hacer con la bandera y demás, pero Bartolomeo yo creo que es que no hay a nadie a quien le caiga mal Bartolomeo, es imposible, es como Boncley, ¿a quién le cae mal Boncley? Y vemos un Bartolomeo con una cara legendaria diciendo que después de todo Luffy jamás dio su permiso realmente a toda su flota para hacer el Sakazuki, es decir, el ritual para formar una flota y demás, o para dar la bandera que actualmente llevan también, que es la de Luffy. Y que por eso él no puede permitir, Bartolomeo no puede permitir que Luffy se involucre en esto. Luffy no puede estar perdiendo el tiempo con una basura humana, como él mismo se cataloga a sí mismo, por un incidente que realmente no es más que uno más de un imbécil que ha decidido enfrentarse a un Yonkou y va a morir por ello. Ustaskid. Y aquí vamos viendo un poco el proceso, cómo Shanks está viendo la situación y el percal, cómo Bartolomeo realmente llora un montón, además de por todo esto, porque dice que del único que se arrepiente de todo esto es de que no va a poder ver a Luffy siendo el rey de los piratas. Algo que me parece súper bonito, porque Bartolomeo, os lo juro, Bartolomeo es como un perro fiel que vas a tener ahí siempre. Y de repente Bartolomeo traga y se da cuenta de que el veneno, pues, no es veneno, sería, pues, yo que sé, pues, un zumito de arándanos. Y aquí se viene, yo diría, es como raro, pero yo diría que uno de los plot twists más heavy de One Piece, porque no es a nivel de revelación de secretos y nada del estilo, pero es como algo que te rompe muchísimo la mente porque no te lo esperabas. Y es que, bueno, el barco de Bartolomeo, ¿no?, pues ya zarpa y están ahí todos felices y Bartolomeo dice, yo creía que los Junko eran súper despiadados y resulta que no, que Shang realmente se hace respetar, pero es un trozo de pan. Hasta ahí sí. Y de hecho, Shang efectivamente lo es, porque luego lo vemos riéndose y Ben Beckman le dice, ¿de qué te ríes, capitán? Y dice, ¿cómo no vamos a rirnos por esta situación? Por lo menos veo que Luffy tiene grandes amigos y súper leales. Pero de repente llega Yasopp, el padre de Usopp, y dice, aparta, capitán, no te olvides de que esto es un ajuste de cuentas. Y coge, y con la escopeta, que dices tú, pues con una escopeta, pues, ¿qué va a hacer? Pues como mucho pincho a una rueda, pero es que los barcos no tienen ruedas. Pues bueno, pues yo no sé qué hace, si es que apunta a la pólvora de los cañones del barco de Bartolomeo, si es que Usopp tiene balas especiales, yo qué sé, pero pega un disparo y literalmente todo el barco revienta. Y nos explican que enfrente de la isla Gartel, pues el barco de los piratas Bartolomeo ha sido hundido y se desconoce si actualmente hay algún superviviente. A ver, ya os lo digo yo, seguramente todos sobrevivan. O sea, Bartolomeo hará alguna movida con la bari bari no mi y yo qué sé, y pues se las apañarán para salir del mar sin ningún problema porque hay muchos que no son usuarios. Ahora, ese giro tan random que parecía como, no sé, como que le han dado una lección, ¿no? Con el veneno, como se ha sacrificado, entonces te perdonamos porque eres muy leal a Luffy, ¿vale? Pero de repente coge Yasopp y revienta el barco cuando parecía que todo estaba bien. O sea, a mí eso me ha reventado el coco. Pero no es suficiente con recorrer por ahí el mundo. Tenemos aún más Nakamas y es que vamos después de mucho tiempo a la isla Hachinosu donde actualmente pues lo último que sabemos es que Garp fue derrotado por los piratas de Kurohige y ahora resulta en Nakamas que Kurohige, el Comodoro, ya ha llegado. Y tenemos un Kurohige muy enfadado con Avalo Pizarro diciéndole pues que cómo puede ser posible que hayan permitido que tanto Kobi como Gekomoria hayan escapado ya que esto iba a ser pues como su carta del triunfo para negociar con la Marina y el Gobierno Mundial los cuales actualmente se han empezado a movilizar aún más a raíz del mensaje de Vegapunk. De hecho, explica que ahora mismo necesitan muchas estrategias y bueno, muchos planes porque realmente ahora que los Poneglyphs ya son públicos antes parecía, claro, nosotros los dábamos por hecho pero parece ser que los Poneglyphs en general eran bastante secretos. Sin embargo, ahora todos los piratas del mundo conocen la existencia de los Poneglyphs con lo que ahora mismo el mar se va a empezar a mover muchísimo más turbulentamente por los piratas y sobre todo los Junko van a estar obligados a enfrentarse entre ellos para conseguir los demás Poneglyphs. Eso es lo que el propio Kurohige ha dicho con lo que parece que se va a empezar a ver movimientos sexys por aquí. Sin embargo, todos los piratas de Hachinosuke no son pocos precisamente gritan ¡Komodoro! Estamos listos para pelear y para ayudarte a conseguir el One Piece. El mundo debe saber quién es Kurohige. Aquel que reinará sobre el mundo. O sea, ya vemos como el concepto de los piratas ya no de Kurohige ni de su tripulación sino de todos los piratas Hachinosuke no deja de ser como una especie de flota de Kurohige tienen ese concepto pillado que no es el mismo que el de Luffy que es ser el rey de los piratas. O sea, Kurohige quiere conseguir el One Piece para gobernar el mundo. Luffy quiere conseguir el One Piece para ser el rey de los piratas y de ahí poder cumplir su sueño. Pero vamos que a Kurohige se le apela tres huevos ser el rey de los piratas. Él quiere gobernar el mundo. A lo que Kurohige le dice que esto ya le ha puesto de buen humor y que por favor que a Okijike y de que Moria hayan escapado y es, bueno, pues efectivamente que tienen al mismísimo Monkey D. Garp al cual a Okijike explica que intentó matarlo en varias ocasiones pero que de alguna manera u otra ha acabado siempre sobreviviendo. Bueno, aquí pues dos cosas. Evidentemente una, Garp es un puto monstruo y no es tan fácil matarlo, está claro. Y por otro, a Okijike, pues no sé, yo sigo con la teoría de que es el puto Itachi de One Piece y yo creo que todo el mundo lo pensamos. O sea, me extraña bastante que alguien piense que realmente a Okijike se le ha hecho un esguince en la neurona y se ha vuelto malvado de verdad. O sea, evidentemente todo es un plan de Okiji y o bien de la marina o bien del propio Okiji y ya. Y Kurohige se alegra porque dice que también por lo menos tienen a alguien de la raza de los tres ojos y vemos como Puddin efectivamente pues está ahí con Kurohige. A todo esto de repente pues Kurohige se pone en contacto con la Fite el cual no sabíamos dónde estábamos y ahora sí lo sabemos y es que se encuentra en la sede de la compañía Namal Umid Envíos Umid ¿vale? Umid no sé si recordáis lo vimos en la isla en Whole Cake en la boda es uno de los emperadores del bajo mundo este señor de aquí el cual tiene pues básicamente una empresa de transportes y hace pues de ahí de todo. Y por lo visto son los que se encargan personalmente de llevar la comida de los tenrubitos pero aquí Kurohige le pide a la Fite que le explique un poco qué están haciendo los revolucionarios ¿no? Y la Fite le explica que han trazado un plan de putísima madre en el que básicamente cada vez que una góndola va a subir todo el Red Port para enviar comida pues que los revolucionarios se la cargan de tal manera que no hay manera de que los tenrubitos se abastezcan de comida con lo que tarde o temprano puede ser que los tenrubitos empiecen a morir de hambre y que esto sea un caso insólito super loco y aquí está la clave importante ¿vale? que ahora os voy a hacer una pregunta para que os deis cuenta también y es que Kurohige le dice que se le ve que se está divirtiendo la Fite pero que no se olvide que ellos tienen unos preparativos que hacer ahí en ese sitio entonces ahora yo os digo la pregunta ¿qué hace la Fite ahí? y Kurohige le ha dicho que hay unos preparativos que hacer en el puerto ¿esto qué quiere decir? pues puede ser que de una manera u otra estén planificando una especie de asedio a Mareilloa porque por un lado recordemos que Katarina de Bon copió la habilidad bueno la imagen de Saturnino que sí ha muerto pero ellos no lo saben entonces eso puede ser una parte del plan que para Kurohige esté fallando y ellos no sean conscientes para toda esta gente y para todo el mundo Saturnino sigue vivo entonces la Fite que es experto y un puto dios en la infiltración de hecho mira ahora donde está o hace muchísimo tiempo en una reunión de Shichibukais la Fite se coló tan tranquilamente en Mareilloa con lo que parece ser que de una manera u otra los piratas de Kurohige van a infiltrarse en Mareilloa ya sea bajo el poder de Katarina de Bon aparentando con Saturnino que insisto puede salir mal ya sea de cualquier manera pero parece que realmente Kurohige está yendo más allá desde el momento enfrentarse a Luffy o a Shanks sino que parece que intenta ir más allá con el gobierno mundial y de hecho el plan está trazado loquísimamente porque vemos que tenía bandos por todos los lados en Egghead para lo de Saturnino aquí en Mareilloa en la propia isla pirata luego Kurohige esperando también para conseguir a los Poneglyph de Trafalgar Low en la isla Wiener o sea es un plan macro gigantesco super perfecto sin embargo puede ser que salga mal por lo de Saturnino así que a ver que tiene pensado Kurohige pero recordemos que puede ser uno de los villanos finales si no el final incluso por encima de Im por otro lado Katarina Devon junto a Van Augur ya llegan con Caribou a la isla Hachinosu vale y bueno pues sin más vemos como Caribou está acojonado vemos como pues atracan el barco de Katarina Devon y Van Augur en la isla y fuera y tras eso llegamos al último de todo el capítulo lo cual también es yo diría que lo que más rompe la cabeza del capítulo junto al plot twist de Bartolomeo y Shanks y bueno lo primero un detalle bonito vale y es que vemos pues el barco el gran Erick que por lo visto se debe llamar así ya con peces bastante grandes alrededor dando a entender pues que Elbath por lo menos Warland ya debe estar bastante cerca puesto que los peces son unos tamaños gigantescos cosa que no pasan en One Piece porque no son reyes marinos son peces y de hecho Oda se ha dado el gustazo de meterse en la propia serie porque el pez que vemos aquí recordemos que es el que utiliza Ichiro Oda para plasmarse de una manera dibujada así que bueno hemos tenido a Oda en este capítulo y el narrador nos explica que sorprendentemente y tras dos días desde que salieron de Hez todavía por alguna razón extraña no han podido llegar a Elbath y esto es muy turbio y muy raro porque incluso los propios piratas Dory y Brogy están como extrañados diciendo ¿qué demonios ha pasado porque todavía no estamos en Elbath? ha habido algo en el tránsito ahí de la fiesta que se han pegado y que se han dormido todos por lo visto ha pasado algo ahí que cuando se han despertado de repente ya no estaba el Susan Sunny y de hecho falta gente también y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque al principio del capítulo hablan mientras están ahí festejando bebiendo bailando y tal hablan de la absenta ¿no? de que es un alcohol super fuerte que puede provocar alucinaciones si lo bebes demasiado y no sé qué esto no lo he mencionado al principio porque creo que no tiene ningún tipo de importancia al igual que se presentó en Elbath también al principio del flashback de Big Mom de niña el Semla una comida muy habitual de Elbath pues lo mismo con la absenta ¿no? realmente no creo que porque lo que vamos a ver ahora sea a raíz de que están teniendo alucinaciones y no sé qué por el siguiente motivo es que no entienden dónde está y de repente Nami oye oye Nami y vemos como que se despierta como aparentemente con bastante resaca y dice que ayer pues que bebió demasiado que no debería haber bebido tanto y al despertarse está con un outfit de Elbath y metido en una especie como de interior de un barco un castillo no se sabe exactamente el qué pero que todo tiene forma de Lego y es muy raro y ahora vamos a teorizar pero quiero descartar la absenta que os lo he explicado ahora de las alucinaciones y demás por un motivo muy sencillo y es que tú si tomas absenta y tienes alucinaciones las tienes al momento en el que estás borracho no cuando ya estás de resaca ahí ya no tienes alucinaciones entonces no tiene sentido que todo esto de Lego y estas cosas raras sean alucinaciones de Nami porque ya no está borracha vale y ahora pues bueno pues vamos a teorizar lo que queda por teorizar Nakamas que es dónde coño está Nami quién ha sido quién le ha llamado yo me atrevería a decir que es Luffy y de hecho cabe la pequeña posibilidad un poco guiño de Oda a la nostalgia de que los personajes que justo falten sean los Mugiwaras que estuvieron en Little Garden que serían ahora los que estarían aquí dentro porque se han visto a todos los Mugiwaras que están post Little Garden menos Chopper que no se ha visto exactamente si Chopper está o no y es verdad que Chopper no estuvo en Little Garden pero Chopper podría ser esa manchita rara que se ve ahí al lado de Frankie creo que es sea como sea a mí me gustaría mucho que los Mugiwaras que estén aquí en esta situación extraña sean los 5 del principio es decir Nami, Luffy, Zoro Sanji y Usopp ¿qué puede ser? pues mira pues es un caos todo lo que puede ser se me pasan bastantes cosas por la cabeza el principal sospechoso bueno pues puede ser Loki ¿no? pero Loki pues que sea como yo que sé una casa de juguetes o un barco de juguetes claro un barco de juguetes o una casa de juguetes para un gigante es un barco normal para un humano entonces como que haya metido a Nami ahí porque se ha enamorado y ahora se quiere casar con ella como pasó con Lola al principio puede ser toda esa historia que nos podemos montar ¿no? de empezar a desarrollar alguna teoría rara de juguetes y de que Loki no entienda el amor y que al no entender el amor es por lo que Lola no quiso nada con Loki entonces ahora le va a pasar lo mismo a Nami puede haber un pequeño conflicto con el rey de Elbaf que es Loki puede ser todo eso pero yo sinceramente lo descarto porque yo sigo apostando fuertemente por mi teoría de que Loki es un tío que es un gigante que es el rey o el príncipe de Elbaf todavía no se sabe si ha llegado ya a Rey pero que es todo lo contrario a los gigantes de Elbaf y por eso mismo sería un poco como la vergüenza de Elbaf solamente que los gigantes no lo saben es un miedoso es un tío que tiene miedo incluso de salir de su castillo que no le gustan los combates ni la violencia es lo contrario a un gigante pero siendo casualmente el príncipe barra rey de Elbaf entonces si yo sigo fiel a esa teoría no tiene sentido que ahora salga de Elbaf y que por otro lado además sea el culpable de que todos los gigantes que son Nakamas suyos en principio no hayan podido llegar a Elbaf todavía es decir esto mi apuesta más básica pero a la vez la que más lógica veo es que es algo que no sabemos que puede ser algo totalmente nuevo porque Nakamas si a Oda le gusta algo en One Piece sobre todo cuando parece que vamos a ir de un arco a otro es meterte plot twist y giros que no te los esperabas bajo ningún concepto recordemos que de Zou íbamos a ir a Wano y pasamos por Whole Cake segundo arco más largo de todo One Piece os recordemos que al salir de Wano todo apuntaba a Elbaf y nos metimos con Egghead cuarto arco más largo de todo One Piece entonces ahora mismo estamos rumbo a Elbaf y sinceramente sí que creo que vamos a ir a Elbaf en no mucho tiempo y que esto va a ser como una especie como de inconveniente problemática o incluso simplemente presentación de personajes nuevos y ya está porque Nami tiene un outfit digno de Elbaf es decir no tiene un outfit raro un outfit extraño o sea está vestida como seguramente Nami irá en Elbaf con lo que el arco de Elbaf ha dado por iniciado por esto creo que realmente lo que tenemos aquí es algo totalmente nuevo que sea un ave extraño por ejemplo un ave pues bueno lo digo porque en la imagen de Nami tenemos ahí en la esquinita un cuadro como de un águila o un ave extraño o algo así entonces puede ser que sea un personaje nuevo que tenga un águila o un pajarraco gigantesco que haya ingerido una Kuma no Mi y que este sea el interior de ese ave o alguna movida rara así que haya comido todo el Zuzan Shani y a los Mugiwaras que estaban ahí dentro esto es un triplazo sin ningún tipo de sentido ya os lo digo lo digo por decir algo y por soltar algún triple pero de verdad creo que este es impredecible porque no es ni Loki no es el personaje misterioso Hino Kizu que tiene el cuarto Rode Ponegliff que puede provocar remolinos no es una situación extraña de un personaje nuevo o personajes nuevos los cuales son los culpables tanto de que los gigantes no hayan llegado a Elbaf como de que esta gente esté aquí dentro me encantaría que vosotros en los comentarios dijerais también que es lo que pensáis de todo esto yo de momento lo dejo ahí porque creo que no se puede ir a más de momento por lo menos con este capítulo tal vez en el siguiente que la semana que viene el capítulo por cierto seguramente tengamos respuestas a esta situación tan extraña y tarde o temprano no en mucho tiempo estaremos en Elba y hasta aquí llegaría esta review Nakamasuelis del capítulo 1126 efectivamente ha quedado extensa espero que la hayáis disfrutado muchísimo me encantaría que en los comentarios pongáis todas las teorías que tengáis ya sea de esta situación del plan de Kurohige de todas las cosas que se han dado en este capítulo que ha sido precisamente corto no desde Lego que no para los que todavía no lo pillan el Lego lo digo por el mundo este en el que están a mi hora metido extraño que es literalmente el mundo de Lego o sea tiene el suelo de Lego que rezo porque no haya nadie descalzo por ahí porque no lo cuenta en fin Oda creando un mundo más extraño aún en One Piece nada nuevo si os ha gustado la review Nakamas como siempre me encantaría pediros ese like y sobre todísimo esa humilde y gratuita suscripción que no os cuesta dinero no os cuesta absolutamente nada más que dará un botoncito rojo y a Tito Quinto le ayudáis un mundo y nada más muchas gracias por todo Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!